En nombre de los agricultores, quiero dar la bienvenida y que nos ayuden con el apoyo a la fiesta para que podamos seguir haciéndola mucho tiempo más. Como agricultor, más allá de todas las dificultades que tenemos económicas por el tema de que los consumos para cuidar la quinta son precios en dólares y la fruta es el precio normal de todo comercio, entonces se nos complica bastante el tema de poder seguir produciendo. La cooperativa en conjunto con la Municipalidad de Mara Ligo está a cargo, como bien decía Roberto, de la organización de la jornada cintícola a llevarse a cabo el día jueves 8 de junio a partir de las 8 y media de la mañana en el auditorio de la cooperativa de Mara Ligo. Habrá disertantes que tratarán temas como fertilización de las quintas, manejo de maresas y en último lugar con un trabajo a campo de poda que todavía tiene la quinta a definir. Para el miércoles 14 de junio también le hacemos extensiva alimentación. Este es el concurso de cosecha de cítricos que se va a dar en la quinta de cítricos de negro, en la quinta de cítricos de negro. Es un concurso mixto donde pueden inscribirse tanto varones como mujeres. Tiene una capacidad de inscripción de hasta 10 personas y es una manera que encontró el municipio y la cooperativa con las instituciones que lo organizan de representar a los productores y a su vez a los obreros que trabajan en esa producción tan enorme. Por lo tanto, dejo abierta la invitación, no es más, deseando que esta trigésima segunda fiesta de producción sea un éxito, invitando a la región y a todas las personas de las alrededores que quieran participar. Para nosotros, junio es un mene muy importante. Como decía Roberto, hace muchísimos años que las cuatro instituciones vienen trabajando juntos para realizar esta fiesta tan importante para nuestra ciudad. Desde el Centro Comercial y Industrial mantenemos el desafío de seguir organizando lo que es la exposición artesanal, industrial y comercial. Es algo que nos caracteriza dentro de los organizadores. Nosotros, como Centro Comercial, somos una institución que representamos también a cámaras a nivel provincial y nacional. Nosotros queremos invitar a todos los que todavía no se llamaron a contactarnos para disponer en la fiesta. Para este año, lo que es gastronomía, ya estamos cubiertos un 100% y para lo que es de los demás, estamos en tan años comerciales y industriales, estamos en un 60 o 70% de ocupación ya confirmada. Por ahí invitamos a todos los que todavía no se llamaron a llamar por teléfono, a acercarse a la institución del Centro Comercial, que lo vamos a asesorar, lo vamos a ayudar a decidirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!